Trigo Verde Trigo Verde, Trigo Verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria, sin comprender que de mí te alejarías Que tu pueblo dejaría para nunca más volver Pero quizá por la dicha que nos dimos, por lo mucho que vivimos, algún día volverá Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Y la tarde que veía, la tarde que veía, la otra trigo madurar Más teviado de esperarla, y cansado de soñar La vi llegar, y me dije arrepentida Por viviérnos en pasado, no hagan nunca más partida Y la besé, no sabiendo lo que haría, más odiar de qué servía Por amor la perdonía La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba cuando en sus brazos me despertaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Gracias.